Fin 243. Fin 243. En el calendario sagrado maya que está activando la fuerza creativa de tu santo ser. Por eso lo estamos compartiendo alegremente con todos los seres que tú amas. Gracias por ser ese ser resonante que expande la luz de la sabiduría maya. Hoy tenemos un kin, seis ahao, donde el seis es tu organismo. Esa estructura biológica que sostiene la impecabilidad de tu ser espiritual. Esa estructura única, especial, celular, orgánica. Hoy está asociada con el glifo ahao, la supremacía del espíritu, la energía radiante que ilumina nuestro ser. Es un glifo de color amarillo que está vinculado con el elemento tierra. Hoy, seis ahao, tenemos que saber que la luz fotónica del espíritu del sol está nutriendo cada célula de nuestro cuerpo. Cada célula está confeccionada como un receptor celda solar que absorbe la energía de la radiación solar contenida en el fotón. Está diseñada para absorberla, almacenarla y utilizarla para sus funciones orgánicas. Nosotros fuimos creados también para hacer esa fotosíntesis humana. Pero los fotones solares se dirigen de manera particular a los cuerpos que están en equilibrio electromagnético. Quiere decir que todo tu sistema eléctrico, tu sistema nervioso, tiene que estar armonizado con todo lo que tú eres, tu campo magnético, que vamos a decir son tus líquidos, que son los que más fuerza magnética traen. Entonces tienes que estar en un espacio sereno, receptivo, espiritualmente elevado, para que los fotones puedan venir a tu organismo, se han absorbido por la mitocondria, que son organelos de la célula, que son la batería biológica, absorben la fuerza de energía solar y la utilizan para que este cuerpo se regenere, haga los procesos vitales de liberación de toxinas y se reconstituya en un organismo vital, regenerado, regenerado, rejuvenecido. Hoy Seiza Jao es el recuerdo de que tu cuerpo está siendo nutrido por la energía espiritual del sol. Para los mayas, y Nietzsche a Jao solar. Respíralo, siéntelo. Siente que tu cuerpo es un crisol, receptáculo electromagnético que recibe gozosamente las partículas lumínicas cargadas de vida que emana el sol. Respira, respira trayéndolas a tu cuerpo como una forma de nutrición energética que despierta la memoria celular del funcionamiento correcto y perfecto de todo tu organismo. Respiremos juntos. Esta respiración automáticamente va a elevar todo tu sistema inmunológico, haciendo tu cuerpo resistente a virus, bacterias, hongos. Sigue respirando. La conciencia solar es esencial en este momento de transformación humana y planetaria para que todo tu cuerpo se revitalice con la frecuencia pura, vendadera del espíritu solar. Nosotros en la tradición maya solar honramos al jerarca y Nietzsche a Jao como nuestro padre-madre sol, frecuencia electromagnética solar que está en perfecta sintonía con el diseño humano y que trae la memoria del adecuado funcionamiento de cada célula de tu cuerpo, retornándole la memoria impecable. Pero cuando tus células están haciendo esa función correcta, todos tus tejidos se rejuvenecen, se reorganizan para cumplir la función que el organismo necesita. Y así todos los sistemas vitales que te conforman están actuando, interactuando en armonía para sostener tu salud y vida. Ajao es el glifo número 20 con el cual se sella la rueda de sabiduría maya de los 20 arquetipos. Es el arquetipo más sublime que necesita aterrizarse en el 6, tu organismo, porque ese es el objetivo del espíritu, anclarse victoriosamente en tu materia. Así que respiremos con poder, con luz, aceptando, acepto, acepto, acepto que los fotones solares rediseñen mi organismo en perfección. Ajao es el arquetipo más sublime que necesita aterrizarse en el 6, tu organismo, y acepto, 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 acepto que los fotones solares rediseñen mi organismo en perfección. Ajao es el arquetipo más sublime que necesita aterrizarse en el 6, tu organismo, cada célula de mi cuerpo recibe la memoria luz y la activa. Ajao es el arquetipo más sublime que necesita aterrizarse en el 6, tu organismo, cada célula de mi cuerpo recibe la memoria luz y la activa. Ajao es el arquetipo más sublime que necesita aterrizarse en el 6, tu organismo, manifiesto, 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 la salud plena y total, gracias al poder del espíritu. Mi cuerpo responde al poder de Dios en mí. Mi cuerpo responde al poder de Dios en mí. Mi cuerpo responde al poder de Dios en mí. Mi cuerpo es el templo de Dios. Mi cuerpo es el templo de Dios. Mi cuerpo es el templo de Dios. Ahora y para siempre. Ahora y para siempre. Ahora y para siempre. Jun junap cu. Jun junap cu. Jun junap cu. Jun junap cu. Únete a la venerable Abuela Naquí para profundizar en el calendario sagrado maya, a través de sus cursos en las aulas virtuales de ahawaspirit.com. Te invitamos a seguir su sabiduría a través de sus redes sociales y suscribiéndote al canal de YouTube de Ahawaspirit.